Está la luna tan llena, quiere cambiar mi destino. Está sonriente y serena, ella está aquí, aquí, conmigo. Hay un caudal que me lleva y no eres tú quien domina el río. Así es que déjalo ir donde quiera, tampoco yo al río domino. Hay un manantial de agua fresca que cambiará mi vida. Hay un manantial de agua fresca que alimenta el alma mía. Hay un manantial de agua fresca que al curar a la herida. Hay un manantial de agua fresca que me dará muy lindos días. La, 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 la. La, 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 la. Está el camino esperando, sólo hay que ir a recorrer los zapatos cómodos y algo. Para comer andando en campo abierta Hay un manantial de agua fresca Que cambiara mi vida Hay un manantial de agua fresca Que alimenta el alma mía Hay un manantial de agua fresca Ya curará la herida Hay un manantial de agua fresca Que me dará muy lindos días